Y al presentar un informe de comercio, AP Moller Marsk, propietario de la naviera Marsk y de APM Terminals, que opera la terminal de contenedores 12 en el puerto de Lázaro Cárdenas, afirma que un testimonio de la resiliencia mexicana lo encontró en la manera en que la industria y las empresas del país hicieron frente a los terremotos de septiembre último. La firma recordó que inicialmente habría cabido esperar que el efecto de estos terremotos hubiera llevado a la empresa a revisar a la baja las previsiones del PIB para el 2017, pero que, sin embargo, no fue así, porque según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la mayoría de las empresas de ocho estados más afectados que representan el 35% del PIB de México, solo el 16% de ellas reportaron daños graves y que, en términos de importaciones, los artículos de Bienestar y Socorro aumentaron 35% en el tercer trimestre del 2017. AP Moller Marsk ha mostrado alta consideración por la fortaleza de México y expresó en su momento que esperaba un buen desempeño comercial del país, puesto que sigue como uno de los mercados comerciales más sólidos de América Latina y uno de los mercados con mejores resultados entre las economías más avanzadas y estables del mundo.